Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hallar el valor de dos parámetros en una función definida a trozos para que esta función sea continua. Así que vamos a ello. En este ejercicio nos piden calcular el valor de la letra a y la letra b para que esta función a trozos sea continua, ¿vale? Y esos son los llamados parámetros. Letras que no es la variable, la variable en este caso es la x, letras que no son la variable a y b, ¿vale? De las cuales no sabemos su valor. Pero vamos a hallar el valor para que se cumpla la condición de que sea continua. Como sabéis, las funciones a trozos para que sean continuas nos tenemos que fijar en estos puntos de aquí, en los puntos de ruptura. La función a trozos quiere decir que en este intervalo, cuando x es menor o igual que menos 1, toma esta expresión. Cuando x está entre menos 1 y 3, toma esta expresión. Y cuando x es mayor o igual que 3, toma esta expresión, ¿vale? O sea, es una misma función con diferentes expresiones según el intervalo. Entonces, los puntos de ruptura son el menos 1 y el 3. Pues en esos puntos tenemos que estudiar la incontinuidad de esta función, porque en esos puntos puede ser que la función no sea continua. Ahí puede haber, son puntos críticos que tenemos que estudiar, ¿vale? Pues para que sea continua vamos a estudiar primero el punto de ruptura x menos 1. x igual a menos 1. Si necesitáis repasar cómo estudiar la continuidad en este tipo de funciones, funciones a trozos, os recomiendo que veáis el vídeo que os dejo en la caja. Vale, una condición para que sea continua es que exista límite en ese punto. Y para que exista límite en ese punto, límite por la derecha y por la izquierda tienen que ser iguales. Es decir, el paso que tenemos que hacer ahora es calcular el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la función, por la derecha, acordaos que se escribe con un positivo en el exponente, ¿vale? Y límite cuando x tiende al menos 1 por la izquierda, la izquierda se pone con un negativo, ¿vale? Esto es menos 1 por la derecha y menos 1 por la izquierda de la función. Vamos a ver qué función tenemos que coger en cada caso. Cuando tenéis más de un punto de ruptura, os recomiendo que os pongáis en la recta los valores, ¿vale? El menos 1 y el 3. Y veáis en qué intervalos, o sea, qué expresión toma en cada intervalo. Si x es menor o igual que menos 1, es decir, va desde el menos 1 incluido hacia la izquierda, toma esta expresión x cuadrado más ax. Si está entre menos 1 y 3 sin incluir, toma esta expresión, en este caso b. Y si es mayor que 3 o igual, mayor o igual que 3, como está incluido con esa flechita, toma esta expresión 2x más 4. Esto os ayudará a la hora de hallar los límites mucho más rápido, ¿vale? Pues tengo que hallar el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. ¿Dónde está el menos 1? Aquí. ¿Dónde está la derecha del menos 1? Hacia aquí. Por lo tanto, tengo que hallar el límite de la función b, en este caso. Sustituyo, ya sabéis, para hallar el límite sustituyo la x que haya en la función por el valor que me indique, que es menos 1. Como es b, no hay x, pues va a valer b. No tengo que sustituir nada, ¿vale? Menos 1 por la izquierda. A ver qué función tengo que coger para hallar el límite. Menos 1 por la izquierda. ¿Qué función cojo? El menos 1 está aquí y la izquierda de menos 1 es esta. Por lo tanto, cojo esta función. x cuadrado más ax. Y ahora ya calculo el límite. Sustituyo la x por menos 1. Menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1 más 1. Más a por x sería a por menos 1, que sería menos a. Por este más, menos a. Y aquí lo tengo que dejar así, no puedo calcularlo, ¿vale? Entonces, ya tenemos el primer punto de ruptura estudiado. Hemos estudiado el límite de menos 1 por la izquierda y el menos 1 por la derecha. Y la condición que nos dice para que sea continua es que tiene que existir el límite en este punto. Para que exista, este límite tiene que ser igual a este. Por lo tanto, tengo que poner esta condición, que b sea igual a 1 menos a, ¿vale? Voy a escribir la condición aquí, b igual a 1 menos a, ¿vale? Esta es la condición que me sale del primer punto de ruptura. Y diréis, ¿vale? Pero yo aquí no puedo hallar ninguna letra porque tengo una sola ecuación y tengo dos incógnitas. Pues vamos a estudiar el siguiente punto, ¿vale? El punto 3. Hallaremos los límites y veremos si ahí podemos calcular algo. Normalmente, cuando son funciones a trozos con parámetros, con dos parámetros, normalmente os dan dos puntos de rupturas con los cuales vais a poder hallar, si no es en el primer punto, en el siguiente el valor de alguna letra para luego hallar el de la siguiente. Lo dicho, vamos a estudiar ahora la continuidad en el punto 3, en el punto de ruptura 3. A ver qué pasa aquí. Tenemos que hallar el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, ya veremos de qué función, y el límite de cuando x tiende a 3 por la izquierda. Límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Ahora tenemos que coger, si el 3 está aquí, la derecha está aquí, pues esta función, 2x más 4. Y si sustituyo la x por 3, el valor que me indica aquí, 2 por 3, 6, 6 más 4, 10. Me sale 10. Si hallo 3 por la izquierda, ¿qué función tengo que elegir? Tengo el 3 aquí, la izquierda del 3 está aquí, pues tengo esta función, b. Sustituyo la x por 3, que como no tiene x, se queda b, tal cual. Y como he dicho antes, para que sea continua se tiene que cumplir que exista límite, para lo cual este límite tiene que ser igual a este. Ambos límites tienen que ser iguales, por lo tanto tengo que igualar el valor que me ha salido, de la derecha con el de la izquierda. 10 tiene que ser igual a b. 10 igual a b, o b igual a 10, me da igual. Entonces ya de aquí concluyo que el valor de b es 10, ¿vale? A veces al hallar el segundo punto de ruptura no sale directamente el valor de una letra. Lo único que hacéis es hacer un sistema, ¿vale? Pero aquí como ha salido directamente el valor de esta letra, lo tengo mucho más fácil. Si b es igual a 10, ya tengo aquí 10 igual a 1 menos a. Si despejo a al otro lado, pasa positiva. Y el 10 pasa al otro lado negativo. 1 menos 10 menos 9. a es igual a menos 9, ¿vale? Entonces ya tengo calculado el valor de mis dos parámetros, ¿vale? Lo que os he dicho antes, por si no os ha quedado claro. Imaginaos que aquí os ha salido 10 más a y aquí b. Pues pondríais b es igual a 10 más a. Y cogeríais estas dos ecuaciones y haríais un sistema, ¿vale? Si queréis saber cómo se calculan sistemas, clicad en la caja y podéis ver ahí diferentes métodos para calcular un sistema con 2x2, ¿vale? En este caso son típicos. O sea, es un ejercicio típico tener dos parámetros con dos puntos de ruptura y que os salgan dos ecuaciones, ¿vale? Así que no os olvidéis de juntarlas para hacer un sistema y podéis resolverlo. En nuestro caso hemos llegado fácil porque aquí ya nos salía el valor de b y ya podíamos así calcular el valor de a. Esto quiere decir que si yo ahora en mi función, en vez de a, pongo su valor que me ha dado menos 9, menos 9 sería 9 y un menos, si pongo menos 9x en ese caso y la b la sustituyo por 10, quiere decir que si la función tiene esta forma, entonces va a ser continua. Vamos a comprobarlo. Para estudiar la continuidad vamos a coger los puntos de ruptura, vamos a empezar con el menos 1 y vamos a estudiar la continuidad en cada punto. Para ello tiene que, primera condición, existir función en ese punto. La función en menos 1 tiene que existir, ¿vale? ¿En qué expresión toma la función a trozos en el menos 1? Es decir, ¿dónde hay un x igual a menos 1? En este caso aquí incluye el menos 1, ¿verdad? Entonces tomo esta expresión y aquí sustituyo por menos 1, ¿vale? Entonces menos 1 al cuadrado menos 9 por menos 1, ¿vale? Opero, menos 1 al cuadrado es 1, menos 9 por menos 1 más 9 es 10, ¿vale? Tiene valor, por lo tanto existe. La imagen en este punto es 10. Y ahora, si existe, puedo pasar a calcular el límite. Límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha y tiene que coincidir el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Aquí ya sabéis, a mí me gusta visualizarlo mucho mejor en la recta numérica. Hacemos lo de antes. Cuando x es menor o igual que menos 1, es decir, de menos 1 a la izquierda, toma esta expresión. Cuando x está entre menos 1 y el 3 sin incluir, toma esta expresión. Y cuando x es mayor o igual que 3, toma esta expresión. Vale, ya lo tengo organizado, entonces ahora va a ser mucho más fácil no equivocarse. Límite de cuando x tiende a menos 1. Menos 1 por la derecha, ¿qué función tengo que coger? Menos 1 está aquí, la derecha está aquí, pues tengo que coger el 10. Sustituyo la x por menos 1. Como no hay x, vale lo que hay ahí. En este caso hay un 10, pues vale eso. Menos 1 por la izquierda, ¿qué función tengo que elegir? Menos 1 por la izquierda, menos 1 está aquí, la izquierda del menos 1 aquí, por lo tanto tengo que elegir esta expresión. Sustituyo la x por menos 1, pues menos 1 al cuadrado, 1. Menos 9 por menos 1 más 9, 9 más 1 igual a 10. Y vemos que si coinciden el límite por la derecha y por la izquierda, y además es igual a la función en ese punto, es decir, si los tres son iguales, este es igual a este y este es igual a este, entonces continúa. Bueno, hemos comprobado que efectivamente en x menos 1 es continua, pero vamos a continuar porque a lo mejor en 3 no es continua. Vamos a verlo. Vamos entonces con el punto x3 y empezamos. Vamos a ver si existe la función en ese punto donde hay un igual a 3. Aquí, ¿verdad? Pues cogemos esta expresión y sustituimos la x por 3. 2 por x, es decir, 2 por 3 más 4. 2 por 3 es 6 más 4, 10. Vale. ¿Existe función en ese punto? Pues ahora vamos a calcular el límite. A ver si hay límite en x3. Para ello calculamos por la derecha y por la izquierda. La derecha del 3, el 3 está aquí, la derecha está aquí, por lo tanto tenemos que calcular el límite en esa función. 2x más 4. Sustituyo la x por 3 para hallar el límite. 2 por 3 es 6 más 4 es 10. Y aquí, 3 por la izquierda. ¿Qué función tengo que coger? Si el 3 está aquí, la izquierda está aquí, por lo tanto tengo que coger el 10. Y como no tiene x, no puedo sustituir la x, se queda con ese valor constante que es 10. Y hemos llegado al final de nuestro cálculo y efectivamente la función en ese punto es igual a los límites por la derecha y por la izquierda. Es decir, existe límite en este punto y además es igual a la función en ese punto. Por lo tanto, es continua también en x3. Hemos calculado bien los valores de nuestros parámetros para que la función sea continua. Como veis, si a, que era la letra que había aquí, vale menos 9 y b vale 10, efectivamente se cumple que esta función a trozos es continua. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.